Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero iludifuese a esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es todo mi dolor Desde que se fue sin esa mujer Nunca yo logré buscar otro amor para olvidarla Quise que ella fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré otra cerveza por tu amor Hoy ya me cansé de sufrir y de tomar Tomaré otra cerveza por tu amor Ahí, chelinas arriba Y la chelas arriba, la chelas arriba Salud, salud Salud por ella, aunque mal sabe Brindemos Sirve el hielo Mueve la cintura Oye mi amor ¿Qué pasó? Si supieras Si supieras cuánto te extraño Todavía no te he olvidado Pero más que todo te extraño Quincena y víndeme Si supieras Cuánto te amo Cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño Ay, tus caricias Tu manera de amar Tu manera de amar Cántalo, cántalo Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte Fuerte Y decirte Salud por ellos, aunque mal paguen ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte que lo siento ¿Cómo? Para decirte que te quiero Porque tú la pasas Salud ¿Por qué? Solo por ti ¿Por qué? Por todas las noches que me engañabas Cuando me dejabas sola Y te ibas con la otra No ¿Y ahora cómo sufres? ¡Adiós! ¡Sufre! Sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, sal, sal, sal Sí, sí, cumple el sabor Bueno, sí, es ¡Rúcula! 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 Si supieras Cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño Ay, tus caricias Tu manera de amar Tu manera de amar Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte ¿Cómo? ¿Cómo? Por ti Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte que lo siento Para decirte que te quiero Salud, salud, salud Hoy brindo por ti Y por tu ausencia Que seas feliz Salud, salud, salud Y que viva la soldería Sí, salud, salud Sobre tu